felicidad total feliz día lunes para cada uno de los usuarios que nos está sintonizando sean todos bienvenidos ok lunes 6 de junio año 2022 solamente seis jueguitos hay hoy en la pelota no tenemos nba así que vamos entrando de lleno en materia de lo que es buena orientación que les habla les saluda como siempre su amigo su pana su asesor favorito y osmín mustiola los invito a que le den me gusta ok de una vez me gusta me gusta me gusta la manito con el dedito hacia arriba hoy la acción en la pelota en la mlb estará arrancando a las 6 y 40 arizona ante el equipo de cincinnati y luego las 7 y 10 texas ante el equipo de cliveland toronto y cancer city a las 8 y 10 a la misma hora seattle ante el equipo de los atros de houston 9 y 38 votos ante anaheim y ya por último los mex enfrentando el equipo de san diego a las 9 y 40 de la noche vamos entrando en materia muy una vez con lo que es la buena información para cada uno de los usuarios que nos está sintonizando sean todos bienvenidos nuevamente toda esa región que siempre nos está allí apoyando nos está siguiendo está compartiendo nuestro micro informativo nos metemos de lleno en lo que es el juego entre arizona y el equipo de los rojos de cincinnati me está gustando el equipo de cincinnati hoy jugando de local green estará lanzando en el día de hoy él no ha tenido una buena campaña pero los números y las proyecciones dan para que el equipo de casa el equipo local los rojos se lleven hoy la victoria ante el equipo de arizona que nuevamente ha caído en un mal momento un equipo que arrancó bastante mal luego entró en un momento en un ciclo bastante positivo pero de nuevo en la actualidad recientemente no ha estado jugando buen béisbol así que me gusta el equipo de cincinnati para llevarse la victoria abriendo la programación en el día de hoy los invito a nuestro grupo vip 58 412 76 409 63 en el día de ayer arrasamos con toda nuestra información indicada tanto así que bateamos la escalera de 44 la información en el día de ayer nuestra jugada millonaria el equipo de los astros de hilton run line pagando fortuna se nos dio la información indicamos la morochita con el complemento del equipo de golden state run line en la nba les echa el cuento por acá y se lo dije claramente equipo obligado a ganar no se podía dar el lujo de irse a boston con una serie 0 2 terminó ganando cómodamente ganó y cubrió la línea la tercera información para la trilogía millonaria nada más y nada menos que el equipo de los bravos y atlanta que sufrió al final pero se llevó la victoria ganando por una carrera de diferencia y de última hora para la noche les dije como a eso de las 6 y 30 6 y 40 le dije jueguen a san luis run line como directa extra de última hora para los que tengan la posibilidad de jugar por derecho y también se dio esa información de milagros señores más 120 de super hembra tremenda recomendación y todas esas asesorías que la consigue solamente en nuestro grupo vip texas ante el equipo de cleveland john gray estará lanzando por el equipo de texas por cleveland cuantril este último tiene 2 y 3 con 352 de efectividad tres últimas salidas 1 y 1 con 279 en casa tiene 1 y 0 con 3 punto 38 yo pienso que el equipo de cleveland tiene todas las herramientas para ganar en el día de hoy un equipo que está jugando bastante aceptable bastante decente y para mí se va a imponer con supremacía en esta batalla probabilidad de 82 por ciento que estará soplando del hong al centro a 18 millas por ahora sí que hoy el viento será protagonista en este enfrentamiento toronto enfrentando al equipo de cansa city toronto es uno de los equipos que se ve más grande en el día de hoy ross stripling estará avanzando 1 y 1 con 4 22 de efectividad tres últimas salidas 0 y 1 con 4 85 daniel lames este jugador que bueno lanzador que tiene ya una campaña de experiencia en la mlb abre hoy por el equipo de cansa tiene 2 y 4 en esta campaña 22 con 481 de efectividad tres últimas salidas 0 y 2 con 8 31 no está lanzando nada bien de local tiene 461 nos inclinamos hacia el equipo de toronto que tiene 8 y 3 en sus últimos 11 enfrentamientos ante el equipo de los reales de cansa city les hago la invitación para que jueguen a través del grupo en la recta final que estuvo de aniversario la semana pasada aniversario número 2 regalando mucho dinero allí pero a montón grandes incentivos sobre todo regalando y colocándole dinero por encima y porcentaje por encima en cada pozo que usted hacía para los parley para los caballos las carreras americanas y nacionales y también para las joyas como colocaron incentivos para las joyas y esta semana nuevamente seguirán haciéndolo así que no se detienen de aniversario estuvieron la semana pasada pero de pero de regalía disculpen continuarán esta semana así que no se quede por fuera y juegue con confianza en el grupo en la recta final son líderes en colombia y en chile y agarrando bastante camino a los eeuu anoten el contacto directo más 5 7 3 1 2 6 0 1 46 39 así que muy sencillo pueden jugar a través de pesos colombianos pesos chilenos criptomonedas bitcoin a través de celia a través de transferencia bancaria y también de pago móvil continuando con el pronóstico ya culminando marineros ante el equipo de los astros de hilton el equipo de casa hoy se lleva la victoria con cristian javier estará lanzando 3 y 2 con 2 41 efectividad en las salidas 1.15 de locales 2 y 1 con 0 38 este hombre anda lanzando a escambela fuego para el home enfrenta un equipo de los marineros quienes tendrán a ruby rey en la lomita que no ha estado lanzando nada bien recientemente llega con 0 y 3 5 8 2 de efectividad en sus tres últimas aperturas astro de hilton se lleva la victoria en el día de hoy así que no se me quede por fuera del plan vip 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 yo siempre lo he dicho los malos momentos no son para siempre por ahí hay un dicho que dice que no hay mal que dure mil años ok mi cuerpo que lo resista por eso es que bueno algunos clientes no aguantan como quien dice la pela en el momento negativo pero cuando está el momento positivo todo es felicidad todo es color de rosa todo es alegría todo es un sonrisa de oreja a oreja pero cuando caen los malos momentos también hay que aguantar la pela señores esto es un negocio donde se sube se baja donde se va a la izquierda se va a la derecha donde se gana y se pierde donde hay días buenos y hay días malos así que no se me quede por fuera del plan vip venimos de una semana muy pero muy buena a través de nuestro grupo y esta semana será mucho mejor porque llegamos en buen ritmo con nuestra orientación más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 arrase total en el día de ayer domingo cerrando la semana en nuestro grupo vip vamos culminando pronóstico nos metemos en el juego de boston y anahein boston para mí se debe estar llevando la victoria en el día de hoy con michael waka 3 y 1 con 2 43 de efectividad estado lanzando bastante bien el veterano enfrentándonos a cindergar y al equipo de anahein que llega con 11 derrotas consecutivas señores para mí no se gana el equipo de boston en el día de hoy y cerramos con el único juego donde me gusta una baja anotación en lo que es entre altas y bajas me gusta la baja del juego de los padres de san diego que hoy estará enfrentando de local en el peco para el equipo de los mecs de nueva york estará lanzando el cookie carrasco el venezolano carlos carrasco que viene teniendo una gran campaña 6 y 1 con 13 y 3 de efectividad blais neil abriendo por el equipo de los padres servidos con 480 el estado lanzando aceptable bastante decente yo pienso que en el peco par un estadio para lanzadores aquí se puede presentar lo que sería un duelo de lanzadores así que me gusta la baja anotación hubo parley hubo jugada millonaria hubo directa extra hubo morocha asesina a través de la información el día de ayer y yo no sé qué espera usted para unirse a nuestro grupo vip y batalla de estar jugando ciega batalla de estar regalándole el dinero a los banqueros juegue con un asesoramiento profesional efectivo y ganador que solamente mi persona y yo soy mutiola se los genera así que por acá estuvimos como siempre bajo la cortesía de mi parley punto con nuestro grupo vip y el grupo en la recta final que tengan excelente día lunes muchos éxitos bendiciones para todos que tengan una gran semana para todos los años Gracias.